Ha llegado hoy nuestro momento de terror y diversión, suscríbete si quieres más Vale, ahora vamos a jugar intentando conseguir el pez dorado, sale una vez cada 100 partidas, ok? Al conseguirlo se le da al cocodrilo del heladero y sirve para conseguir las pistolas doradas Así que es una especie de secreto épico y que hoy vamos a intentar conseguir, vale? Puede ser muy largo porque, claro, sale una vez cada 100 partidas, según eso, necesitaríamos 100 partidas como mínimo para que saliese Nos toca hacer esto un montón de veces, por lo menos, ¡Yuba! Podría haberle dado la cara, la verdad Uy, qué listo, uy, qué listo, qué listo ¡Zoomale! Y nos vamos a centro comercial Vale, chicos, vamos con el intento número uno Lo bueno, que ya se vería desde aquí, vale? ¿Veis que no hay ningún pez dorado? Pues ya tendríamos que salir No ha salido Es pesado, eh, os digo, es un secreto difícil de conseguir Bastante difícil Una de cada 100 partidas aparece el pez dorado Pero, claro, también puede ser que tengas la suerte de que aparezca antes O que tengas la mala suerte de que hagas 200 partidas y no aparezca El porcentaje es de un 1% Hello ¿Algún pez dorado? Todos son normales ¡Me voy de nuevo! Intento número 8 Hagan sus apuestas en los comentarios ¿Cuántos intentos necesita la town para encontrar el pez dorado? Míralo, no está Laranja, laranja, laranja ¿Qué es el número de la mala suerte? Aunque que sepáis que a mí no me dan A mí me da suerte, sí Mi cosa dice que voy a jugar a 100 veces sin que pase A salir en el 13 Pues no sería en el 13 Ooooooooh Bueno, pero ya sabemos que no tenemos que empezar la partida Gracias a los creadores del juego Pues nada, pues me voy a la caseta y luego me voy para acá y así todo el rato Hombre, esto me gusta más Esto es más rápido, eh Esto es más rápido Seis horas y media después Veinticinco, vengamos el pez dorado Nada Fail Es muy poco, eh Veinticinco fail Veintiséis ¡Sí! 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 ¡Sí, veintiséis! ¡Toma! ¡Woo! ¡Veintisiete era! Espérate, ¿Era veintisiete esta? ¿Era el veintisiete o veintiséis? No lo sé ¡Sí! ¡Woo! ¡Toma ya! ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡Musica otra vez! ¡Musica! ¡Sí! 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 ¡Kosi! ¡Lo hemos conseguido, Neni! ¡Sí! Ya verás Vamos a dárselo al cocodrilo Y nos va a dar un arma O sea, una llave para un arma ¡Sí! ¡Toma! Me va a tocar pescar a todos Porque claro, el dorado tiene que salir también El último dorado Solo quedas tú, ¿eh? Señorito Venga, che pa' acá Como dice Nicosi, ¿eh? ¡Venga, che pa' acá! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aaah! Es duro de roer ¡Es duro! Me gusta pescarlo Pero lo pescaremos No tengo problema en hacer otros veintiséis intentos Vale Lo tenemos Justo Rod me ha visto Pero tenemos el pez dorado El pez que nos va a dar la llave Para el arma más chula del juego Bueno, ¿ahora qué pasa con este pez, chicos? Porque nos vamos con el cocodrilo Nos vamos con el coco Nos vamos con el co-co-co-co Le ponemos esto ¡Comete el pez dorado! ¡Coco-coco! ¡Cocodrilo! ¡Comete el pez dorado! ¡Toma! ¡Me ha dejado un regalo cosi! ¡Me dejo la llave! ¡Tenemos la super llave! Vale, pues ven para acá, da igual Total, voy a tener una arma para tenerte ya Vamos ¡Controladito! Voy a quitar la silla mientras ¡Hello! Vale, abrimos esto Y tenemos la pistola de oro ¡Las pistolas de oro! Vamos a usarlas ¡Chupa! Jejeje Vale, a ver, creo que no dura mucho, ¿vale? Es como tirarle cualquier cosa Pero son chulas, ¿eh? ¡Ya tenemos las super pistolas! ¡Jaja! Y los ojos ¡Qué chulo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!